...hoy les vamos a dar una de las mejores noticias de la historia... ...¿saben que no tienen que renunciar a las tapas aunque estén a dieta? ...lo vemos aquí en unos minutos, no se vayan... ...que aproveche, Aragón en Abierto. ... ...en seguida les llevamos de tapeo sano... ...pero antes nos vamos hasta Figueroa... ...porque allí el torero de Aragón, Daniel Cuevas... ...se está preparando para un gran día... ...el domingo volverá a torear en el coso de la misericordia Cristina... ...y todavía queda trabajo por delante como vemos. Muy buenas tardes Salva, pues trabajo por delante como vemos... ...ahí están viendo a Daniel Cuevas, en este caso con una vaquilla... ...porque los toreros entrenan, entrenan y mucho... ...y sobre todo ante un evento tan importante... ...como torear en la Plaza de la Misericordia... ...que es además la plaza donde él tomó la alternativa... ...o se doctoró, como se dice en lenguaje taurino... ...y bueno, para él es algo a lo que tiene bastante respeto... ...y bastante responsabilidad. ¿Y cómo se prepara uno para estos grandes eventos Salva? Pues qué mejor que en compañía de amigos como por ejemplo José María... ...que ahí lo veis, enseguida voy a hablar con él... ...que está muy atento y está como los entrenadores de fútbol... ...que está ahí, bien, los brazos, bien, ¿no? Ahí sigue, claro, hay que ir un poco apoyando a Daniel, ¿no? Hay que echarle una mano en la medida de lo posible... ...pero hay veces que a un mata de toros no le puede dar un consejo... ...porque el que está delante es el que... ...el que sabe y el que está viendo al toro a los ojos, ¿no? Siempre detrás lo vemos de otra manera, ¿no? ...pero siempre lo vemos bastante parecido... ...lo que pasa que siempre, claro, el que está más cerquita delante... ...cambia la opinión total, ¿no? Además José María es banderillero, acompañado muchas veces a Daniel... ...esta vez no le acompañará en la plaza, lo que es en el albero... ...si estará en el callejón, porque sois amigos desde hace mucho tiempo... ...y él te quiere cerca, ¿no? ...el un día tan importante que ir a los amigos cerca. Claro, hombre, hay días muy importantes de la vida de cualquier persona... ...en este caso de un torero, un matable de toros... ...un día muy importante, como es la corrida de toros en Zaragoza... ...que le puede dar bastantes cosas... ...entonces, pues claro, siempre quieren alguien cerquita... ...y que oye, pues que le apoye en estos momentos... Vamos a pedir, José María, que saltes un momento como un espontáneo... ...para ver si nos podemos conseguir hablar con Daniel... ...yo mientras tanto me quedo hablando con José, ganadero... ...de la ganadería Los Maños... ...que conoce a Daniel desde que era muy chiquito... ...y Daniel yo creo que fue, hostia, una de las primeras personas que le dijo... ...yo voy a matar un animal de estos, en este caso un toro, ¿no? ...es que hace muchos años, porque Daniel tiene 26 años... ...pero se lo iba a decir, ¿con cuánto? ¿10 años? En cierta ocasión, el chaval yo creo que tenía por 12 o 13 años... ...y venía por aquí mucho, a ver las vacas... ...y entonces dice, bueno, yo quiero ser torero... ...digo, bueno, pues no ser chaval... ...y al final cumplió, porque ahí lo tenemos, ¿eh? ...claro, los chavalines cuando quieren empezar, pues todos dicen quién quieren ser... ...y claro, luego viene la práctica y que lleguen, ¿no? Bueno, aquí lo tenemos, yo quiero hablar con él... ...Daniel Cuevas, muy bien rodeado hoy... ...además tenía aquí, como yo digo, bueno, el simil con zúl a tus entrenadores... ...que estaban muy atentos... ...tú tomaste la alternativa en el 2008 en Zaragoza... ...con respeto y con, bueno, pues sintiéndote un privilegiado quizá, ¿no, Daniel? Estamos viendo imágenes de tu alternativa... ...bueno, la gente ya te está viendo y se hará una idea de lo que puede ser el domingo, ¿no? Pues bueno, la verdad que es una oportunidad muy buena, ¿no? Para un escaparate, una plaza de torre de primera... ...televisada por ustedes y, bueno... ...creo que es una forma de realzar mi carrera, ¿no?, profesional. Y a nivel personal, bueno, recordamos que Daniel es de Alagón... ...que hay que ver cómo le quieren en Alagón, ahora ya veremos por qué... ...es una responsabilidad más importante, tú has toreado en otros sitios... ...has sido novillero también, ahora es torero... ...toreas fuera de Alagón, pero para ti estar cerca de tu casa es más responsabilidad. Bueno, has estado rodeado de amigos, ¿eh? Porque José también me decía que te estaba viendo muy bien y que te conoces desde pequeño. Sí, la verdad que sí, ¿no? Y te agradecer también ganaderos como José Marcuello... ...que cuenten con nosotros para también para... ...sabiendo lo que nos jugamos en una cita como la de Zaragoza... ...y en este caso me ha llamado y me he echado becerritas... ...y aquí estoy pasándolo bien y entrenando, ¿no? Claro, porque además aquí le están viendo entrenando, cuéntanos tu planning de trabajo... ...claro, porque nosotros vemos a los toreros los domingos ya vestidos de luces en ese paseo... ...pero esto lleva un trabajo previo bastante importante, entrenar es muy duro... ...cuéntanos así rápidamente tu planning de entrenamiento... ...hoy has matado dos toros esta mañana... ...ahora estamos con las becerras y ¿qué más vas a hacer? Esta mañana he estado precisamente mandando dos toros en Egea, Puerta Cerrada y muy bien, ¿no? En cuanto cuando no tenemos campo, pues toda preparación física que es muy importante... ...y ahora mismo estoy aquí durando unas becerritas y mañana he marchado a Salamanca... ...donde ya descansaré una horita hasta el domingo en el campo y a pensar y a meditar, ¿no? ¿Sabes por qué te decía que eres muy querido en Alagón? Hemos estado con un vecino, con Santiago, que tiene su pequeño museo... ...y te manda muchos saludos, ¿sabes quién eres, verdad? Sí, por supuesto, ¿no? Igualmente, muchas gracias. Bueno, pues les hablamos de Santiago, un vecino de Alagón... ...que como decimos, muy amigo de Daniel Cuevas... ...y que además tiene su propio museo taurino que hoy ha querido enseñarnoslo. Yo no sé si la persona que hoy está conmigo, Santiago, será la persona más taurina de todo Alagón... ...pero si usted no lo es, Santiago, será casi casi la que más se acerque... ...porque hay que ver, en 20 años casi, Santiago, vaya colección ha hecho aquí, ¿eh? Pues sí, ha costado bastante hacerlo esto, un gustoso a base de amigos, reconocidos... ...toreros, en fin, empresarios, hemos conseguido lo que están viendo aquí ustedes. Bueno, y tan amigos, vamos a demostrar que la gente de Alagón es muy taurina... ...y además entre ellos se apoyan, porque estamos viendo aquí unas banderillas... ...de una persona importante, que hoy ya hemos conocido, Daniel Cuevas, torero de aquí, de Alagón. Torero de la localidad, el cual me une mucha amistad con él, soy Santiago, de aquí le mando un saludo... ...y le deseo lo mejor el próximo domingo. Santiago, ya sabemos que lleva usted 20 años coleccionando esto, pero vamos, tiene de todo, ¿no? Porque, por ejemplo, si miramos por aquí, esto que vemos, bueno, la gente que ha ido a concurso de recortes... ...ya sabrá lo que es, pero esto son anillas, ¿no? Son anillas de concursos, divisas de ganaderías, llaveros de ganaderías también, de empresarios, de torreros, en fin... ...una disminuidad de cosas, también tenemos de Sevilla, unos abanicos, en fin, hay un montón de cosas... ...temos también el campeón de España arriba, de recorte de anillas, Mariano Ruiz. Y todo empezó aquí, Santiago, yo lo voy a enseñar, bueno, ahí tenemos varias cosas... ...¿todo empezó aquí, con este cartel? Todo empezó con ese cartel, sí, más o menos por ahí empezó, sí. ¿Y cómo dijo usted, después de tener este cartel, como dijo, oye, pues yo tengo una bodega... ...vamos a convertirla en una especie de museo taurino? Porque me tiraba mucho esto, porque me criaba aquí junto a la Plaza de Toros, aquí en Aragón... ...he estado siempre metido en esto, y me dio por optar por esta afición... ...y mi mujer decía, ¿pero dónde vas con tanto...? Bueno, pues esto déjalo, que para mí tiene un valor sentimental... ...y lo tengo bastante en aprecio, en fin. Y le ha dejado, porque aquí tenemos a su mujer, Antonia... ...usted, bueno, no sé si se repartirá en el trabajo duro, pero aquí hay muchas cosillas por el medio... ...a usted le tocará poner orden, ¿no? No lo toco, esto yo no lo toco, no, pero lo demás me ha ayudado mucho, que es muy bueno. ¿Estamos viendo ahí tres fotos de toreros? Hay muchísimas aquí, más cerca de 500 fotografías. ¿Esos son sus toreros favoritos, Santiago? Sí, especialmente pues el Tato, por ser de la tierra, el Enrique Ponce, el Oscar Higares... ...que es el cual ahora padrina a Daniel Cuevas, el domingo si es que lo veremos... ...torear al chico este. Y además, bueno, me estaban comentando, yo decía que aquí en Aragón había mucha afición... ...que el Tato estuvo casado con alguien de aquí, ¿no? Sí, está casado con... ...pero vamos en la ciudad de Aragón. Y hay también entradas de toros, ¿va usted a muchas corridas de toros, Santiago? Esto es normalmente pues todo de aquí, de Aragón, de las fiestas de junio y septiembre... ...y como soy tan sumamente curioso o metódico, pues me da por guardarlas también. Vale, es usted una hormiguita, es una hormiguita, no es una hormiguita en casa, ¿eh, Antonia? Hay que traer algo, aunque sea una pierre y luego tirársela al vecino... ...y nos vamos un poco... Bueno, incluso tenemos, aunque eso es solo exclusivo para el día de hoy... ...un traje de luces y un capote, eso no se puede decir todos los días que alguien lo tenga en su bodega, ¿verdad? Pues sí, porque esto son cosas que valen dinero, este capote es de Carlos Casanova, o sea, el traje, perdón... ...y el capote es de Jesús Millán, la muleta y el estoque... ...y luego tengo ahí, como han visto, unos trofeos que me los ha dejado para esta ocasión... ...Mariano Ruiz, campeón de España de recorte... ¿Qué hago? El domingo es un día importante para Daniel Cuevas, sabemos que está nervioso... ...ya que usted le conoce, muy rápidamente, mándale un deseo para esa corrida del domingo. Pues le deseo lo mejor, que le salga todo bien, que le envistan... ...y que tire para adelante y que le eche lo que hay que echar, que él sabe echarlo. Bueno, pues esos deseos para Daniel y además que los agradecerá mucho porque llegan de vecino. Ya lo han oído toda la suerte para Daniel Cuevas, recuerden, podrán ver toros desde Zaragoza... ...el domingo aquí en Aragón TV. Y ahora les vamos a dar otra buena noticia. Aunque estén a dieta, no tienen por qué renunciar a una buena sesión de tapas y vinos. Vean. ¿Usted piensa que ir de tapas es sano? Sanísimo. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Para el colesterol o para la dieta? Para todo, sí. ¿Sí? Seguro. ¿Puenoos un par de anchovicas y una de jamón batido, anda? Claro que sí. Yo creo que nuestra dieta básicamente consiste en esto. O sea, y bueno... A ver, vuestra dieta consiste en tapas. A ver, ¿puedo? Sí, sí, claro. Bien, bien. Has hecho un poco de fuerza, eh, ahí. Aquí hay un poquito más, pero es todo salud. Las croquetas, los huevos rotos, las empanadillas. ¿Dónde llegan esas cosas? Los boletos con foie. Pero es que me están poniendo un poco los dientes de larguicos, eh. Doctora, ¿podemos ir de tapas y que sea sano? Hombre, claro, depende de las tapas que elijamos. Te voy a decir una cosa. Las personas que se pasan de 8 a 3, por ejemplo, con un desayuno o un café con leche, y hasta que no llegan a su casa no comen, ojalá se fueran de tapas a media mañana, eh. Hay peros. Tenemos aquí un ejemplo. Primero lo saludable. Primero lo saludable. Mira, entre, claramente, tú, yo creo que no hace falta ser dietista para saberlo. Salmón ahumado, rico en ácidos grasos insaturados, sea buenísimo para nuestras arterias, con un nivel calórico sano de 230 calorías por 100 gramos, pero fíjate que poquito, pero muchísima proteína. Esto es proteína. Lo más importante para nuestro organismo realmente es la ingestión de proteína. Y el surimi que hay debajo, el surimi no tiene nada de grasa. Así que estamos hablando de 90 calorías por 100 gramos. Si estamos a dieta, pues sería más dietética esa tapa sin pan que con pan. Y la croqueta, que le hemos hablado de ella. Bueno, la croqueta, aquí hay un compendio bomba. Relativamente saludable porque es una masa de harina, por tanto, es sano, pero tiene un montón de calorías. ¿Qué piensa que engorda más, la cerveza o el vino? Pues yo pienso que la cerveza. Las dos cosas son saludables, en su medida. La cerveza tiene un poquito menos de calorías, pero claro, también depende de la cantidad. Cuando tomamos cerveza, ¿vamos a medir? Bueno, 200. 200. Yo te diría, no hace falta que lo midamos. Esto, el vaso de vino, el chato de vino, estos son 200. De manera que en cantidad es el doble. Las cañas, normalmente la cerveza, tiene alrededor de unas 50 calorías por 100 gramos. De manera que aquí tendremos 100. ¿Vale? Esto tiene una media de unas 60-70 calorías por 100 gramos, pero solo tenemos 100. O sea, solo estamos hablando de 100 gramos. Luego estos serán 70, 60-70, depende del tipo de vino. Y esto serán 100. Vamos a empezar con que la gaseosa, esto es 0 calorías. De manera que estamos echando agua, agua con edulcorante. O sea, 0 calorías. Vamos a poner hasta aquí. Vale, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Estos 100 de vino. Estos 100 de vino, los vamos a convertir en la mitad. Pues te voy a decir, de todo lo que hemos medido, la menor cantidad de calorías, porque en muchos casos vamos a no tomar más de 15 calorías por cada uno de estos vasos. ¿Esta mesa es sana? Esta mesa es, bueno, aquí hay de todo un poco, pero en general es sano. Yo el único, si tenemos un problema de colesterol, quizá aquí en este plato de curados podríamos tener algún problema. El jamón, por supuesto, que es dietético, pues a veces es preferible, por supuesto, tomarse una ración de estos que varias croquetas. Doctora, este plato que tiene una pinta... Esto es como si sales de casa y dices, bueno, voy a comer de pinchos, bueno, pues aquí tengo un segundo plato. Y por qué no también unas migas diferentes. Un plato muy aragonés, pero además en este caso especial. Sí, la verdad es que hemos seleccionado para un día estupendo, como una excepción si estamos a dieta y como un plato realmente saludable, una buena manera de hacerlo, son, mira, son unas migas, pero aquí lo que no llevan es grasa, no llevan grasa animal. Están hechas con aceite de oliva virgen extra, por tanto, muy saludable. Y luego acompañadas de fruta. Y lo que creo que nos queda es probarlas. ¿Probamos? Venga, pues por una dieta saludable. Ya lo han visto, podemos ir de tapas, cuidar la línea. Vamos a ver si nuestra compañera Laura, que también está bien en la cocina, puede o no cuidar esa dieta que todos hacemos antes del verano. Hola, Laura. Hola, muy buenas tardes, Alba. Buenas tardes a todos. Pues yo creo que sí, que este plato que vamos a prepararles con todos estos ingredientes que están viendo, son muchos, porque atención al nombre del plato, que estoy aquí con Carlos, que ha sido el creador, que es el cocinero de la Hotel Lleida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Corrígeme, si me equivoco, porque tiene tela, ¿eh? Vamos a hacer flan de seps con crema de calabaza y raviolis de gambas con aceite de menta y raya trufada. ¿Qué necesitamos para eso? Pues tres huevos, lo primero de todo para hacer el flan de seps, que los tenemos por aquí. Y también 250 mililitros de nata líquida. Utilizaremos, por supuesto, 100 gramos de cebolla y 100 gramos de seps. Y para condimentarlo, un poquito de sal y un poquito de pimienta. Para la crema de calabaza, ¿qué vamos a necesitar? Pues, por supuesto, calabaza lo primero y también una cebolla pequeñita. Unos 150 mililitros de nata líquida y otros 250 mililitros aproximadamente de caldo de ave. Y para los raviolis, pues necesitamos 10 gambas, 50 gramos de cebolla bien picadita, la tenemos ya por aquí. Otros 50 de pimiento rojo, 50 gramos más de calabacín. Esto es para el relleno de los raviolis. Un poquito de zumo de limón, vinagre de vino, salsa perrins y la menta para el aceite. Y esa trufa que huele maravillosamente bien, que riva gorzana ella. Y con todo esto, nos vamos a...